Hola, soy Melanie García y hoy les voy a contar un poco de la importancia del ejercicio. ¿Sabías que el ejercicio no solo beneficia la salud física, sino también la salud mental? El ejercicio tiene múltiples beneficios. Por ejemplo, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, aumenta tu energía, mejora la calidad de sueño y mejora las funciones cognitivas. También ayuda a prevenir ciertas condiciones como artritis, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, diabetes tipo 2, osteoporosis y presión arterial. Ahora ya lo sabes, muévete y mejora tu salud. Realiza 30 minutos de ejercicio al día y no dejes pasar más de dos días sin ninguna actividad física. Disfruta y actívate por tu salud.